Tú me partiste el corazón Esta vez te voy a llorar, esta vez no voy a buscarte Esta vez me voy a bailar, tengo el cuerpo que me arde Esta vez me voy a buscar, a la lenda que acompaña Que me vende su calor y me lleven por el aire Ahora te digo goodbye, muy obligado Pa' ti ya no hay, tú me partiste el corazón Pero eso ya no es más problema Ahora le voy a regalar Un pedacito a cada negra Tú me partiste el corazón Pero eso ya no es más problema Ahora le voy a regalar Un pedacito a cada negra ¡Eso! ¡Esto es pa' bailar, señor! ¡Eso! Esta vez no voy a llorar Esta vez no voy a buscarte Esta vez me voy a bailar Tengo el cuerpo que me arde Esta vez me voy a buscar A la nena que acompaña Que me vende su calor Que me lleve por el aire ¡Oh! ¡Oh! Ahora te digo goodbye Ay, muy complicado Pa' ti ya no ¡Oh! Tú me partiste el corazón Pero eso ya no es más problema Ahora le voy a regalar Un pedacito a cada nena ¡Nena! Tú me partiste el corazón Pero eso ya no es más problema No, no, no Ahora le voy a regalar Un pedacito a cada nena No, 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 no Tú me partiste el corazón, pero eso ya no es más problema, no, no Ahora le voy a regalar un pedacito a cada nena Gracias por ver el video